hoy probaremos la nueva sopa gallina picante y comprobaremos si realmente pica así que quédate hasta el final del vídeo para verlo hola capullines y capullinas bienvenidos nuevamente aquí en mi canal hoy vamos a probar esta nueva sopa en realidad que está saliendo de la marca aginomen que es la gallina picante en la marca aginomen hay gallina sola de pollo y de carne de res esta es la nueva sopa que está saliendo en el mercado de gallina picante como ven dice que ahora vamos a leer un ratito sopa instantánea con fideos claro estos son para echarle el líquido el agua y el agua caliente acá y solamente se cocina por tres minutos así como hemos hecho en un vídeo de versus de ramen de sopa instantánea si no lo has visto te lo dejo por acá por un tam y dedazo así que vamos a ver vamos a seguir leyendo dice lista en tres minutos ajá tres minutos así como las demás anteriores sopas que hicimos dice 51 gramos sistema dice sopa con fideos instantáneos sabor gallina picante en este vídeo vamos a ver si realmente pica como dice acá como sale este fuego acá que es significa que pica bastante vamos a que dice el ingrediente dice acá rocoto rocoto tiene rocoto acá está rocoto cebolla por o puerto pimiento tantas cosas tiene esta cosa sopa vamos a ver si realmente el sabor influye y es rico fabricado por allí lo moto del perú blablabla nutricional esto que más ahí no envaso en la conversión perfecta delicto fideos sazonador ahora podrás satisfacer tu hambre en cualquier momento del día de manera fácil rápida con el mismo sabor de tu ajino men o sea con la sopa esa de fideos que hay que poner en una olla este es más rápido producto peruano ayinomoto atención al cliente 0800 conservaria entonces vamos a probar y quise acá al hasta la preparación aquí está la preparación no de preparación igualito que las anteriores sopas estatales que hicimos levante la mitad cierre lata cierre la agregue el agua cierre la tapa y luego ya que quite y tómese la sopita rave este ramen allí no ven entonces vamos a probarlo vamos a hervir agua rapidito y vamos a probar esta sopita entonces vemos un ratito más bueno aquí estamos ya más comoditos más cómodos sentados en la mesita y vamos a abrir esto que tiene acá su plástico acá creo a ver ya tiene su como una bolsa que lo tapa acá vamos a abrirlo y le echamos el agua y acá está la abertura la abertura dice abrir acá acá lo abres dice que hay que abrir hasta la mitad hasta la mitad y ahí la mitad echarle la el agua caliente no para que se cocine por tres minutos vamos a abrir la mitad vamos a seguir las indicaciones aquí está el telerín como ven telerín amarillo como el de siempre ya está todo ya adentro ya la el polvo ese que le da sabor no caliente picante de gallina picante vamos a echarle ahora el agua caliente hasta llenarlo será está vamos a llenarlo todito y lo dejamos por tres minutitos como dice en la en la en la en las indicaciones está con el agua caliente vamos a dejarlo vamos a taparlo y lo dejamos tres minutos y regresamos bueno ya lo dejamos cocinando por tres minutos acá la sopa como ven aquí está ya lo vamos a abrir ahorita ahorita vamos a hacerlo todo y luego lo combinamos con la cuchara para que todo se mezcle ahí está por tres minutitos le he puesto así cocinando la sopa para que quede bien rico para que se cocine todo el fideo que está adentro y ahora lo movemos así con la cucharita para que se combine todos los sabores que tiene adentro la sopita vamos a ver vamos a moverlo una movidita y ahí está listo así quedó el caldito de gallina picante dice que pica vamos a ver si pica o no vamos a primero probar el caldito a ver este el caldito en 1 2 y 3 hasta ahora no pica pero si tiene buen sabor otra vez vamos a ver tiene buen sabor pero pica pero poco no pica mucho vamos a ver si se demora el picante no 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 pica mucho no pica mucho no pica mucho así hasta picando un poquito si un poquito la lengua la lengua pica si está picando está picando la garganta la lengua vamos a mezclarlo más a ver si al principio no pica pero después ya poco a poco si tú vas tomando así seguido va picando un choclito también choclito tiene y el vídeo vamos a ver si agarramos el vídeo con esta cuchara fideito vamos a ver si podemos tomarla está caliente delicioso fideo suavecito fideito ahí están más vídeos voy a tomarme todo esto en 1 2 y 3 a la boca a la boca que rico fideito caldito a ver uy si pica la garganta siento que pica la garganta si estoy sintiendo ahora poco a poco si tomas más mientras más tomes más te va a picar pero no pica mucho no es que es así que quieras agua no pero no más moderado no pero si le da un sabor rico ese picantito el rocoto tiene rocoto como decía en las instrucciones en los ingredientes decía rocoto un poquito rocoto y el sabor del caldo está rico muy rico de gallina ah que rico con los fideitos ya tú le puedes agregar carne también no para que sea más rico esta sopa voy a probármelo vamos a ver todo esto me voy a meter a la boca miren voy a enfriarlo he visto en asia en japón en corea se toma el fideos así todito caliente creo que está acostumbrado a su boca a probar caliente así vamos a ver en una me lo voy a comer esto dos y tres ah que rico tallarín y sopa y caldito vamos a ver el caldito a ver cómo está el caldito más caldito más picante pero como le digo no 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 pica mucho no no pica mucho pero si tiene buen sabor no pero conforme vas comiendo más 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 vas tomando más caldo caldo te va picando más y hasta la sexta la otra vez fideó bastante fideó viene a es bien rico con soplarlo y a la boquita ah que rico que rico está suficiente como para una persona esto bastante caldo ah ya que rico ya suficiente por hoy suficiente por hoy capullinos y capullinas si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal manudos pepe 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 que estamos creciendo más y más yeah y no olvides suscribirte y vamos para seguir publicando o subiendo vídeos como este de sopitas o de otras cosas más que te guste así que nos volveremos nos volveremos hasta otro videito chau 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 si quieres chau 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 Gracias por ver el video.